Ya entramos a un supermercado y bueno no super es prácticamente como una tienda de conveniencia pero hay que ir de todo, que se te antoja, por decirme amigo Toño que anda un poquito crudo quiere una frutita, unas fresitas 168 rublos, aquí acá prácticamente dos naranjas 168 limones, estos son limoncitos 198 Toño quiere ya que se la sirvan y que sea prácticamente una ensaladita pero no hay manzanas 198 rublos, está bien pescado, aquí se come mucho mucho pescado 532,598 las famosas bebidas gaseosas, 72 rublos, 73 todos estos precios agárrenlos y divídalos entre 3 y les va a salir más o menos el costo mexicano nosotros venimos, las distintas cervezas, mira una cerveza aquí te cuesta 167 pesos digo rublos, 239 una cerveza, bueno 282.6 ahí está y bueno pues aquí pueden encontrar básicamente de todo y aquí está lo que queremos, agua, 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 queremos agua pero aquí el agua es un poquito cara y se viene a buscar que hay mucha agua mineral con gas 98 rublos y estamos hablando de medio litro ya las más grandes cuestan 239 ahora ya agarramos esta agüita 169 rublos alrededor de 30 pesos aproximadamente eso es un poquito más 30 pesos por un litro de agua ahí está ya agarramos esta 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 agarramos esta